Bueno, vamos por un buen final de estima. La verdad es que lo que les voy a presentar es un gran convivio, el poder cantar siempre aquí a mi lado, a mi lado, a mi lado, a mi lado. La verdad es que es un rujazo. Le voy a presentar una cantadora, premios extraordinarios a Campeona de Aragón en el 2007 y el 2014, el máximo premio que existe en Zaragoza, o sea, en el mundo de la Aragón, que es el que te otorga el Ayuntamiento de Zaragoza y te distingue como campeón de Aragón. Ante todos ustedes, Lorena Alassi. ¡Gracias! 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 Gracias.